¿Qué es la Comisión de Igualdad de Género? ¿Qué es la Comisión de Igualdad de Género? ¿Qué es la Comisión de Igualdad? Pero además le quiero decir que he entregado a sus oficinas el alegato por el cual defendemos y argumentamos que se turne a nuestra Comisión por segunda vez en una petición esta iniciativa. Y les solicito por favor que nos den respuesta por escrito.